Bienvenidos a una edición más de Tomando el aperitivo con, ya no sé si es la 82 o la 83, pero una más y ya son muchas. 560 programas, me parece que es. Qué barbaridad, eh. Y las personas que me acompañan han hecho ya tres programas o cuatro programas con nosotros, así que tienen un porcentual alto dentro del cero coma y que a mí me gustaría que cada vez tengan más relevancia, importancia y porcentual en estos programas, porque son buena gente. Voy a presentar a tu hija Mauricio, que además es la jugadora profesional casi y además está en Estados Unidos y demostrando su buen hacer, su buen juego y su buena manera de ver las cosas. Sofía Ruescas, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal te vas, Mariano? Yo cada vez me veo mejor y más joven, es mentira. Mariano, encantadísimo de estar con vosotros y hacer nuestra tercera aparición en tu programa. No, no, pero acuérdate que en los inicios en radio también estuviste, y eso era el momento cuando no venía nadie y vosotros vinisteis y eso ya a mí no se me olvida. Mauricio Ruescas, uno de los mejores profesores sin duda de golf que hay en España y en el mundo, porque como es argentino, pues es internacional. Ya sabéis que somos perfectos, lo que dicen, vamos. Ahí está el tema. Bueno, cuéntanos, Sofía, ¿qué ha sido de ti en este año que no te hemos visto? Yo te he seguido por redes sociales, mucha gente que nos ve y nos oye te ha seguido por redes sociales, pero cuéntanoslo tú. Ahora, la parte importante de tu vida, según me cuenta tu padre, es tu peluquero. No, es una broma. Pero sigues entrenando con tu padre a distancia, que eso sí lo sabemos, sigue él llevando todos esos temas y tú has mejorado una barbaridad y machacas a todos los tíos en el drive, que es una cosa importante, siendo tan finita, tan delgadita y tan jovencita. Bueno, eso... Bueno, dentro de un orden, ¿eh? Pues sí, la verdad que como experiencia ha estado muy bien el Jair sabiendo un poco cómo funcionaban allí las cosas y sentirse un poco más como en casa. Sí que la verdad que hemos aprendido mucho del primer año en tema de entrenamiento, de cómo organizarnos, de cómo comunicarnos mejor, de intentar encontrar huecos y estar a lo mejor yo entrenando a decir, oye papá, que... A eso está, ¿no? Que me cierran las bolas, ¿qué hacemos? Sincronizar. Sí, sí, sí. Y nada, y la verdad que yo creo que lo hemos llevado bastante bien en el sentido de que, bueno, mi padre conoce mi swing porque en realidad lo ha hecho él. Lo ha creado él, claro. Entonces yo creo que en ese sentido nos entendemos bastante bien en cómo funcionamos en términos, en lo que tengo que hacer. Al final siempre redundan las mismas cosas en los mismos... Tenemos que estar tocando siempre los mismos palos. Y la verdad que yo bien, creo que estamos mejorando los dos un poco él en el aprender a enseñarme un poco más en lo que es a distancia y yo en intentar aprender y sacar un poco lo mejor de un profesor que en realidad no tengo todos los días, que me esté ayudando con la vara, como ya estoy acostumbrada. Bueno, es que tu padre tiene carácter, eso de nosotros señores, de ahí señoras, él tiene carácter. ¡Buen carácter! Bueno, la verdad que sí, ha sido un aprendizaje para los dos, porque no es lo mismo trabajar una persona que tienes en el sitio y a una persona que está a miles de kilómetros, ¿no? Pero bueno, es algo que tenemos que aprender todos porque el mundo va cambiando y la tecnología nos está exigiendo llevar a ese punto donde tenemos que ser capaces de dar lo mejor nuestro, a nuestro saber, también a través de medios como son las redes, la comunicación en las redes, el one to one online, ¿no? Y en eso también es muy importante tener un lenguaje común, porque yo estoy seguro que muchísimos profesionales están súper capacitados a la hora de instruir a los jugadores que se inician, o a los jugadores también más experimentados, pero... Falla la comunicación. Falla un poco la comunicación y la interpretación de lo que se quiere decir. Sí, sí, sí. Y bueno, pues al final creo que ese punto lo da la cercanía, ¿no? No, no la da la experiencia, la da el estar día a día con la persona, saber cómo habla, cómo piensa y sobre todo, pues en la parte de coaching, intentar llevarlo al cumplimiento de sus objetivos, no tanto de los nuestros propios, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en las metodologías. Queremos prevalecer a veces el método sobre la necesidad del jugador y es que verdaderamente la estrella y lo que le da valor a nuestro trabajo es poder apoyar al jugador en alcanzar o ayudarle a alcanzar sus propios objetivos, ¿no? Y sus propias metas. Así que, bueno, pues ha sido una riqueza personal, profesional y también, bueno, en el ámbito de la familia, porque tenemos este vínculo tan estrecho, también nos ha acercado muchísimo. A veces muy estrecho también, ¿eh? Bueno, digamos que la familia habla muy bien, Mauricio es, yo creo, uno de los mejores speakers que hay dentro del mundo del golf en España. Bueno, bueno, gracias. No, no, luego te pagas una copa que me ha costado mucho sacar el pago. Pero yo siempre te lo he dicho y lo he dicho ahora, en la comida tú hablas muy bien y comunicas muy bien. Tú estás estudiando comunicación además, ¿no? Sí, pues empecé estudiando marketing y a principios de mi segundo año, justo el pasado semestre, habiendo tomado algunas clases básicas como hacen en Estados Unidos, no es como el programa de aquí, que sí que es un programa fijo para los cuatro años, sino que dan un poco más de flexibilidad durante los primeros años para que los estudiantes que a lo mejor no tienen muy definido lo que quieren hacer vayan probando diferentes clases y buscando qué es lo que más les gusta. Y al final decidí que lo que me gustaba de marketing era la parte de comunicación y hablar con la gente o dirigirme más al público. Entonces, pues bueno, tuve la oportunidad de cambiarme de carrera y ahora estoy estudiando comunicaciones, justamente. ¿Te das cuenta que con 20 años hablas mejor que cualquier jugadora profesional de España a día de hoy? Bueno, algo tengo que haber sacado de mi padre, además del swing. Y es que es verdad, Marilio, que tú lo sabes, que las entrevistas son casi monosílabos, las contestaciones o sí, vamos a hacer un par de frases hechas, y tú tienes esa facilidad. Pues la verdad que yo creo que en realidad es algo que hay que practicar. Y además no dejes hablar de tu padre, que eso es bueno también. ¡Qué morro! Bueno, fuera de cámara a él también le gusta hablar mucho, ¿eh? Hay que repartirnos un poco al final. Bueno, lo de ser un buen speaker, un buen comunicador, también tiene que ver con el trabajar, el poder hablar de lo que somos y de lo que hacemos. Porque a lo mejor sería totalmente cortado, sería un inútil en otros temas que no son de mi competencia, ¿no? Pero el tema del golf es algo que nos acompaña toda la vida y es algo que lo vivimos en tantos aspectos diferentes. Desde el jugador que se inicia, de los niños, desde los jugadores que tienen una aspiración seria, como hacerse profesional, o en el caso de Sofía que quiere hacerse una beca, hablar con los padres y contarles el proyecto y la riqueza que te aporta el golf, ¿no? Que es que la mayoría de la gente desconoce, ¿no? Nos quedamos en el cliché de que el golf es para ricos y no sabemos que, primero, no lo es para tan ricos y que tiene un valor, una aportación al valor personal que es incalculable, ¿no? En la parte personal, porque como decía Sofía fuera de cámara, al final todas las gestiones y las decisiones que nos ayudan, que nos exige el juego, al final también nos hace madurar y es una buena experiencia también para transpolar a la vida cotidiana y eso enriquece y le da mucho valor también a la persona, no solo al deportista, así que... Tú estás con una beca y en San Antonio, ¿no? Sí, yo estoy estudiando en San Antonio. Bueno, en Estados Unidos dan becas en realidad por todo. Dan becas a los estudiantes por notas académicas y también dan becas deportivas. En muchos casos lo que se hace es combinar esas dos becas. Te dan un porcentaje de beca académica, un porcentaje de beca deportiva o te lo cubre todo de un lado o te lo cubre todo del otro. Tranquila, que no nos van a ganar. No vas a salir con un H y no vas a contar. Estás asustando. Cuando Mari levanta las manos, hay que parar. No, pero era algo que además vosotros no sabías dónde os estabais metiendo, ¿no? Y habéis creado algo de ello, ¿no? Sí, la verdad que fue una experiencia de, a lo mejor, un poco de lo que nos habían contado. Todo esto empezó cuando, yo creo que llevo jugando muchos años hasta el golf, pero no me lo empecé a tomar un poco más en serio hasta que ya cumplí, pues a lo mejor tendría 12, 13 años. ¿12 o 13 años? Cuando... Ya una madurísima... No, pero cuando ya tenía un poquito más de experiencia, porque en realidad yo jugando a esto muchos años, y uno de los estudiantes de mi padre, que había dado clase con él cuando todavía estaba, pues tendría 15, 16 años, pues ya había vuelto a Estados Unidos y nos había compartido con nosotros esa experiencia de Estados Unidos, de tener una beca, de poder jugar al golf para una universidad, y jugar en una liga interuniversitaria, que empezamos a mirar y vimos que esto no era solo un caso de una persona excepcional, sino que había varios casos y varias personas que habían podido hacer esto, y dijimos, pues sí, lo puede hacer otra gente, porque no vamos a enfocar todo lo que ya tenemos, todo lo que sabemos en intentar conseguir algo que, pues en realidad, algo que a mí me gustaría poder hacer, que sí, poder permitirme pagarme una carrera jugando al golf, ¿qué más que sacar de un dos en uno? Y además, Mariano, perdona, esto ahora está muy de moda, el tema de las becas universitarias, pero entonces, cuando nosotros empezamos a valorar esta posibilidad, no era algo tan conocido, y una de las cosas que notamos hoy en día, es que los padres tienen de oída, que pueden, a través del deporte, no solamente del golf, sino de otras disciplinas, pueden apoyar a sus hijos con los estudios, y darle una formación diferencial, porque lo es, la experiencia en Estados Unidos, enriquece también personalmente, pero desconocen los procesos, no saben cómo tenemos... ¿Dedicamos la segunda parte a eso? A mí personalmente me interesa, y estoy seguro que a todo el mundo le interesa. Claro, claro. ¿Dedicamos esa parte a que lo contéis? Sí, claro, claro que sí. ¿Os habéis suscrito ya a Coaching Gold Radio y Televisión? Yo estoy suscrito. Tú sí, tú suscríbete. Yo estoy suscrita. Tú di que estás suscrita, por favor. Suscrita a Coaching Gold Radio y Televisión. Bien, lo tenemos ahí. Y entonces, además, ¿sabéis una cosa? Que tenemos tres canales más. Además, ahora lo veis y lo puedes leer. Radio Televisión Gold, que ya tiene... Bueno, estamos hablando de que ha llegado a las 200.000 visualizaciones, estamos hablando de algo que está creciendo poquito a poco. Televisión Gold, 150.000 visualizaciones, que, oye, es complicado llegar ahí, ¿eh? y Hípica Española. Suscríbanse ahí también, por favor, y denle a la campanita. Enseguida que tengamos un vídeo nuevo, pum. Ahí abajo, en la campanita. Rápidamente ustedes se enteran. Y luego yo tengo que hablar del sexto campeonato europeo universitario, de Antequera Golf. Ah, es verdad. Precisamente, lo estábamos hablando. Ojalá podamos conseguir que Sofía entre en ese campeonato. Golfantequera.com Prueba válida para ranking mundial. Claro, hablamos de un gran campeonato. Se hizo un mundial en Antequera, ¿eh? Un mundial hace unos años universitario. ¿Por qué? Pues porque tiene dos maravillosos hoteles. El Hotel Convento de la Magdalena, cuya página web me la están poniendo, hotellamaddalena.com y un maravilloso hotel también. Este es de cinco estrellas. Maravilloso, precioso, pequeñito, una barbaridad. Bueno, yo me quedaría ahí a vivir, pero creo que no me van a dejar. Y en otro de los hoteles es el hotelantequera.com que también merece muchísimo la pena. Nosotros nos dan una suite, ¿verdad, lunita? Que además con dos pisos, con una cama gigante para ella, a pesar de que se viene a dormir con nosotros, no sé por qué. Pero bueno, queda vacía la cama. Y luego tres restaurantes, el del propio Hotel Antequera, el del Convento de la Madrena, que se llama Refectorio. Exquisitos los dos. Y sorprendentemente, el mejor de Antequera y uno de los mejores de Málaga, es... ¿Dónde va a ser? Pues Antequera Golf. Tenemos que conocerlo. Tenéis que conocerlo. Volvemos ahora mismo y por favor, escúchenme los consejos que se lo agradeceremos mucho. Volvemos. Mauricio, esto... ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Yo escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Sofía, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Bien! ¡Sí, señor! Me salió bien a la tercera. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles. Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes. Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf. Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado. Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles. Con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegol.es O en el teléfono 949-870-170 Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales Oye, tenemos que seguir hablando del tema universitario, pero dejarme que dé tres consejos muy, muy rápido. A mí me gusta mucho jugar al Pichampat. ¿Vosotros jugáis al Pichampat? Yo juego al Pichampat. Tú juegas al Pichampat. Bueno, pues el único campo de 18 hoyos de Pichampat en toda Andalucía se llama Bilby House. ¡Ostras! Y la página web es bilbyhouse.com Que me la tienen que poner porque a mí tengo una memoria útil y muy suave que no se acuerda de nada. Gracias a Dios está ahí para enseñármelo. Mari con el pronter te hace un gran profesional. Claro, es un teleprompter porque se mueve, porque ella se cansa y entonces se mueve. Y son 18 hoyos muy buenos, dirigidos también por el director de Antequeragor, de Víctor Casado, que estamos intentando hablar para que tú vayas para allá, que si Dios quiere lo conseguiremos. Y bueno, si queréis un torneo en condiciones, bueno, de verdad, bien gestionado y además con unos premios, porque todavía estás en amateur, que te vendría muy bien. Green Sea de Golf. Os voy a contar luego, cuando contéis unas cosas vosotros, os voy a contar una cosa de Green Sea de Golf. Y yo creo que no sabe ni Raúl, se lo tengo que contar. Es un nuevo concepto en torneos de golf y merece la pena. Yo creo que tenéis que participar en uno de esos torneos porque os va a gustar. Y además el trofeo al campeón, a la campeona, son así de grandes, con lo cual queda muy bonito en cualquier sitio. Por lo menos en la foto. Y realmente son muy buenos, con muy buenos premios y merecen la pena. Y también tenemos un campo que yo os recomiendo por tres motivos. Porque son gente majísima, buenísima, tanto en el campo como en el restaurante. Porque se ha jugado el trigésimo y trigésimo primer campeonato de la PGA. Más motivo imposible. Cuya página web, que soy un desastre, riocerezogolf.com Y el último porque tienen el mejor chuletón del mundo. Y yo digo, no hay diferencia. Ya está. Nosotros que no somos carnívoros, sino estamos en un estadio superior a ese. Realmente, Rosa le sirve a ustedes el mejor chuletón del mundo, o casi, en Río Cerezo. Merece que vayan a Río Cerezo. Vamos a seguir hablando del tema de las becas, que yo creo que además es algo que a todos los que somos padres, y en mi caso, maduros, por no decir viejos, nos interesa. Cuenta cosas. Desde luego. Pues nosotros tenemos la experiencia, bueno, como decías anteriormente, hemos entrado en este mundo de las becas universitarias sin tener ni idea, pensando que eso solamente pasaba en las películas. Sin embargo, pues está la posibilidad de conseguir una beca, está al alcance de cualquier extranjero en general, porque, de hecho, las universidades norteamericanas perciben un porcentaje de gobierno que obtienen por traer jugadores del extranjero. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No lo sabías. Sí, eso sí. Esa fue la información que nos dio. Le estás haciendo un favor a la universidad americana para ir por ahí, por ahí. Por eso ellos también necesitan jugadores extranjeros. Es una de las políticas que tiene también la formación política de ese país, ¿no? Claro, claro. Que es tan abierta a la gente de afuera. Pues, me he perdido. Un momento, pues rebollinamos. Estabas hablando de becas en Estados Unidos. Estabas hilando al tema con el tema de que Sofía ha ido para allá porque había un... Si quiere lo cortamos. No lo vamos a cortar, ya sabe usted que no lo corta menos. Pero estabas hablando de que han llegado hasta ahí porque teníais una compañía que nos había ayudado con toda esta historia. Y, bueno, y la experiencia, sí. Un poco la experiencia que hemos ido... Ahí está Sofía, ya. Ahí te ha salgado los papeles. Pues sigue tú. Pues creo que estamos intentando llegar al que, pues, al... Pues, mediante la experiencia que hemos ido teniendo, al final es como hemos ido descubriendo diferentes cosas. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo he acordado. El segundo me lo puedo recordar. He vuelto, he vuelto, he vuelto. Lo que estaba diciendo es que parecía que esto era algo para gente de las películas. Muy dedicado, lo has dicho. ¿Sabes? Lo que vemos en las pelis. Pero el caso es que a través de la experiencia, como decía Sofía, de una persona muy cercana, porque yo le estaba instruyendo en ese momento, le estaba diciendo en el Golf, pues se abrió este mundo para nosotros. Pero bueno, pues, la experiencia para nosotros es totalmente nueva y para acceder a una beca universitaria no lo puedes hacer tú directamente con la universidad, sino lo tienes que hacer a través de un agente, ¿no? Ah, eso es, claro. Sí, el agente, bueno, sí, a lo mejor puedes hacerlo por una vía personal, ¿no? Sí, 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 existe esa posibilidad. O sea, no estás exigido a tener un intermediario que te ayude a comunicarte con las universidades, sino que lo puedes hacer tú si quieres de forma independiente, pero por lo general sí es recomendable tener una agencia o alguien que ya ha tenido experiencia con este progreso anterior que te ayude o que te asusta. Claro, claro, siempre es mucho más fácil, ¿no? Claro, Mariano, lo que pasa es que el periodo de reclutamiento también es un poco corto, porque normalmente buscan a los jugadores, a los chicos que están saliendo del bachiller y hay unos plazos y además hay unos preparativos para esos plazos. Tienes que hacer unos exámenes, que Sofía lo va a comentar porque ya ha pasado por el proceso, ¿no? Pero en un periodo tan corto, si tú no tienes una carta segura, te estás jugando, que se pase el tren. Entonces siempre es conveniente apoyarse en algún profesional que se dedica al tema y los hay buenos en España, nos consta. Sofía se ha ido por una empresa de Zaragoza, pero hay otra gente muy buena y muy implicada en el tema. Entonces cuando quieres acceder a una beca, tienes que ponerte en contacto con alguna de esas agencias, lo pueden hacer a través nuestro también, podemos pasarlo cuando, si quieren acercarse o preguntarnos. Sí, tenemos las redes sociales, pueden encontrar nuestro contacto. Por las redes sociales mismo, mandarnos un mensaje, escribirnos. Estamos intentando, viendo la posibilidad de hacer esto, contarnos un poco más de vuestra experiencia o si sabéis por dónde podemos empezar o con quién podemos hablar, pues si es algo que ya hemos vivido y que podemos compartir con alguien, pues esto. Cuando las cosas son interesantes, aquí nos llevamos una sorpresa, porque nuestros oyentes, ustedes, y televidentes, ustedes, no te creas que son tan comunicativos con nosotros, nos van dando feedback. Pero el otro día tuvimos aquí en un programa un torneo especial que se va a jugar Pebble Beach, pero de una manera online, dentro del Centro Nacional. Escuche eso. Y puse un tuit. Ellos mismos no sabían la capacidad que teníamos, nosotros tampoco. Y ha sido trending topic. Fíjate. Cuando quieren y les interesa, ¿eh? Ustedes, ¿eh? Entonces, esto yo creo que es muy interesante. Y vete tú a saberlo, tenemos que comentar, ya me daréis un tuit o un vídeo o alguna historia que queráis. Lo sacamos y resulta que toda esa información puede ser muy interesante y además que vayan a vuestras redes sociales, que es por donde hay que ir, ¿os parece? Sí, encantados. Sí, además el tema, la propuesta, y queremos darte las gracias de poder, de que hayas pensado en nosotros para compartir este programa, porque precisamente acerca de las becas, tenemos muchas personas que están en el proceso de selección, se están acercando al momento en el que tienen que tomar decisiones acerca de sus hijos y entonces pues nos llaman y nos están preguntando. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que poder hablarles de esto, un poco de nuestra experiencia a través de vuestro canal? Es lo mejor. No, vuestras redes sociales, que llamen directamente a vosotros, porque como me llamen a mí, yo te los voy a mandar a ti, porque no tengo ni idea y gracias a ti me he enterado de toda esta historia y lo venimos viendo desde hace dos años, y vemos la evolución de Sofía y nos va a caer algo encima del viento que hace. Vamos a dejarlo aquí, no antes, sin decir dos cosas. Se ha caído una sombrilla del aire que hace. Esa es la primera, entonces van a ser tres. Entonces, la segunda, si ustedes quieren algún mueble para su casa, un dormitorio, cualquier tipo de selección de muebles que necesiten, mesas, sillas, estanterías... El otro día hablaba de estanterías retroiluminadas, pero no, no. Ustedes necesitan estanterías retroiluminadas. Si yo decía otra cosa, no, no, artenogal.com es sin duda la mejor fábrica de Sonseca de muebles, una tradición en el tema de los muebles, sin duda de las mejores de Toledo y sin duda de las mejores de España. Visiten artenogal.com porque les va a merecer la pena. Y si además quieren comprar una propiedad en Sonseca, en Peber Beach, en Los Ángeles de San Rafael, en Valdeluz o en Madrid, o en Madrid mismo, o en Antequera o en Barcelona, Centro y 21 se lo va a dar. Pero además, Centro y 21 Antilla, con una página un poquito complicada que tengo que mirar, Centro y 21.es, 21 con número, slide, barra, agencias, barra, Antilla, con dos agencias en Madrid, les va a buscar lo que necesiten, desde un campo de golf a una plaza de garaje pequeña para su casa. Volvemos ahora mismo y síganme, por favor, los consejos, ¿sabes? Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Centro y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. ¡Síguenos en redes sociales! Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Oye, tercera parte y... Sí, señores, hemos llegado a la tercera parte de Sanos y Salvos. Sanos y Salvos. Dejadme dar nada, unos consejos además. Sabéis que aparte del golf existen otras cosas, ¿no? Dime qué. Yo no conozco nada. Campamentodefutbol.com. Tú eres jugador de fútbol y eres un apasionado. Bueno, pues con dos jugadores de Madrid. Como debe ser, ¿eh? Como debe ser, ¿eh? Isidoro San José y el tronco Magdaleno. Dos apasionados del golf. Es jugadores profesionales del Real Madrid y del Mallorca. El tronco también estuvo en el Sevilla. Y jugadores de la selección española. Y visiten campamentodefutbol.com. En él van a ver, en esa página web van a ver que del 1 al 15 de julio, del 16 al 26 de julio, su hijo si tiene entre 8 y 16 años, o su hija, puede mejorar su fútbol, mejorar sus valores dentro del fútbol. Y además va a estar entrenado por ellos dos, porque personalmente están allí. Y además muchos más entrenadores profesionales españoles que les van a dar muchísimo juego y un ambiente estupendo. En Cantabria, fresquitos, muy bien, comiendo de dulce. Así, así. Y viviendo muy... Eh, tú lo echas de menos eso, ¿eh? Viviendo un gran encuentro de gente muy, muy joven que va a saber apreciar todo eso y que va a progresar muchísimo en el mundo del golf. Además, yo les tengo que mencionar algo que no conocen. Dublin House. No hay nada mejor que el Dublin House. ¿A qué sí? Yo le iba a decir. Mauricio. Yo le iba a decir, porque hemos comido, nos han atendido maravillosamente, hemos comido un pollito aquí en el área de la salsa. El curry. Al curry, el curry. Bueno, que a ti lo que te gusta es la cerveza de los islandeses. El Dublin House. No han cambiado, eh. Han cambiado la negra y han puesto otra marca que no sé cuál es, pero tú sí que... Súper bien. Todo súper bien. Porque yo no me acuerdo cuál es. Es realmente recomendable el Dublin House. Y va mejor, ¿eh? ¿A que va mejor? Sí. Va mejor. Y de las veces que hemos venido, la verdad que... Las tres entrevistas que no existen, salvo la de la radio, aquí es la que hicimos la primera, pues la hemos hecho aquí en Dublin House y venimos siempre de maravilla. Bueno, una foto online con Sofía que estaba en San Antonio. Estaba allí en San Antonio. Recién levantada y que se le notaba. Hola, hola, estoy aquí. Sí. Bueno, voy a decir la página web del Dublin House, dublinguada.es. Me hace la pena que lo visiten. Vamos a seguir hablando de lo que queráis, como siempre. Pero específicamente a mí me gustaría que hablarais del tema de las universidades, porque es muy interesante. Y de ese futuro profesional que ella tiene en su cabeza y que, como dices tú, en privado, es porque va a ser profesional o va a ser profesional. Sí, es que al final, mira, Mariano, el bagaje que tiene Sofía en cuanto a experiencia, en lo deportivo, en cuanto a conocimiento, ya no solamente del deporte en sí, sino la parte de la instrucción, porque ya es instructora, también tiene formación como instructora, aunque todavía no ejerce, porque sea amateur, pero tiene formación porque siempre estamos mirando hacia el futuro y poder aportar de lo que hemos recibido. También dárselo a los que quieren y balonar y golf, como lo hemos hecho nosotros a lo largo de los años. Vamos a ver si puedes venir a un torneo de Green Serie antes de que te vayas. Te voy a decir, lo he dicho antes, que os iba a contar. ¿Qué memoria tengo con el nombre? Uno de los ganadores, que además estuvo en... son José Manuel Pardo y Gilberto Peña. ¿Tú conoces a José Manuel Pardo? Pero, jugador de golf. Amateur de golf. Si es de mi edad. Sí, José Manuel Pardo. Quizá un pelín más, un poquito más mayor que tú, y Gilberto tiene cuatro años o cinco años más que tú. Sí. Estuvieron luchando, Gilberto es venezolano, español, y José Manuel es español... Pues José Manuel ya está en 1200 del mundo. Sí, puede ser. Como amateur. Entonces, está jugando muy bien y una de las pruebas que está jugando son los torneos de Green Serie. A lo mejor tú tenías que jugar a ese torneo. No te va a dar el toque internacional, porque todavía no están ahí, pero te va a visibilizar mucho. Con gente que está muy pendiente y que le ha ayudado mucho a él también, desde ahí y desde más sitios. Claro. Y Gilberto Peña, que es un encanto de tío, es un encanto de tío, estuvieron... José Manuel se lo quitó en el último hoyo. Así que, mira si juega bien Gilberto. Yo te digo. Entonces, hay mucha competencia, muy buenos premios y merece la pena. A lo mejor en el siguiente deberías estar tú también, si todavía has estado aquí. Pues sí, si yo me quedo aquí hasta el 17 de agosto, todo lo que sea el resto del verano, jugar torneo... Jugar, 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 sí, ya está. Esta era la anotación que tenía pendiente, pero seguir hablando del tema profesional, que tiene mucho que ver con el tema, pero yo creo que os viene bien también. No, desde luego. Pues lo que te decía es que Sofía ya tiene una experiencia, pues que al final terminará siendo profesional, sea como sea. A ver, profesional, para la gente que no está muy metida en el mundo del golf, no quiere decir que sea una jugada a la tele, ¿sabes? Quiere decir que hay profesionales que van a vivir del golf en cualquier área, ¿no? Dependiendo de la formación que tenga. A través de la universidad puede tener una formación que sea compatible con el mundo del golf. Siempre. Después también a través de la PGA británica también tiene formación técnica y también una formación que le permite dirigir la parte organizativa o la parte financiera también de un campo de golf. Lo importante, y yo creo que es algo que siempre hemos valorado, nosotros porque somos de este mundo, el mundo del golf necesita personas que amen al golf, que trabajen por el golf, pero desde adentro. No solamente desde áreas complementarias tan valiosas, tan necesarias, pero que a veces nos llegan a tener el empuje y darle al jugador de golf poder completar sus necesidades, ¿no? Entonces, creo que, en este sentido, Sofía es una persona que ha mamado golf, lo ha mamado desde muchas perspectivas y es una persona muy valiosa para el golf en el futuro, por lo tanto, profesional creo que va a ser. Lo hemos hablado mucho, pero no es solamente ser jugador de la tele. O sea, nuestra experiencia a través de las universidades, y eso era para cerrar un poco el tema de la universidad, pues nos entusiasmó la idea de que pudiera jugar en un equipo representando a la universidad en los torneos de la NSA de primera, segunda o de tercera división, las opciones que dan las universidades allí. Sobre todo porque entrenan todos los días, crean en el jugador o en el estudiante el hábito del entrenamiento, la disciplina, el sentido de pertenencia al equipo, porque no es individual. Tienen que jugar por equipos y el resultado del equipo depende también de tu esmero y de tu grado de compromiso no solamente con la universidad, con el coach, sino con los compañeros. Eso le da mucho valor a la persona, ¿no? Y creo, aunque hay otros caminos, pero creo, por lo menos en el caso de Sofía, que es un factor fundamental para que ella pueda valorar la posibilidad de saltar al golf profesional no como educadora o como gestora en la parte organizativa, sino también como jugadora profesional, ¿no? Al final, al final, el golf universitario te permite medir cuál es tu capacidad o tu rendimiento de una manera más palpable, no tan ilusoria, ¿no? Justamente lo que es. Tu universidad comunica muy bien, tu universidad comunica muy bien, las fotos que saca, que estáis en grupo, todos sonrientes, que tiene la... Comunica muy bien, no me extraña que estés estudiando la comunicación ahí, claro. Sí, la verdad que como equipo, muchas cosas que he aprendido allí es cómo funciona un equipo. Tan acostumbrada a jugar a esto como un deporte individual, pones tú tus horas, pones tú tu entrenamiento y allí no. Allí trabajas con un equipo, trabajas con un grupo de gente que te empuja a mejorar o hacer las cosas mejor y también espera que tú estés ahí para darles más caña. Y la verdad que yo creo que es algo que se aprende muchísimo, sobre todo en tema de paciencia, en tema de convivencia. Yo creo que personalmente ayuda a crecer mucho, pero también en el nivel profesional de golf te ayuda más o menos a ver qué nivel hay. Estás jugando con jugadoras de la liga interuniversitaria, que están a lo mejor algunas están por debajo, pero otras están muy por encima de ti en el ranking. Entonces tienes un leve contacto con lo que es un nivel de otra categoría. Y después, Mariano, teniendo en cuenta que muchas de las chicas que están en la universidad ya tienen claro que van a ser profesionales. Es más, utilizan la experiencia universitaria como trampolín para el mundo de golf profesional. A lo mejor van a hacer una carrera porque quieren formarse, inscribirse, pero eso casi está en segundo plano. Ellas apuestan por salir a golf profesional, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades, muchas posibilidades. Están los circuitos en Estados Unidos, empiezan por encima atrás, pero es que las mejores jugadoras, como ha sido el caso de este año de María Fassi, que es una chica mexicana que jugó como amateur en Augusta, pues ya se ha hecho profesionales. Es que tienen prácticamente la puerta abierta para entrar directamente al LPGA Tour, ¿no? Entonces, para quien ama el deporte, quien se considere guisba y vale para esto, porque no solamente basta con algo que va a leer también como jugador, pues es una excelente oportunidad. Y bueno, pues nosotros hemos valorado esto y estamos en ello. Luchando por ello, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la última parte, yo por ello menos importante. Ya sabéis que supera el 90% de retención a audiencia. Siempre digo lo mismo, hay un amigo, no sé si es un amigo con lo que dice, pero bueno, que ustedes se quedan dormidos y por eso llegamos a más del 90% de la retracción a audiencia. Yo creo que no, que lo ven. Lleguemos a la siguiente parte, ¿vale? Y hablemos más en detalle del tema de profesional y de todo lo que queráis. Yo voy a ver, que me lo ponen alto y claro, ¿eh? Fábrica de mesas, sillas, seis, tres mesas, sillas. ¿Quién no necesita una mesa o una silla para su casa, para su negocio, para el campo de golf? Hay muchas mesas y sillas en los campos de golf. Bueno, las casas club y los restaurantes, que todos se llaman Oyo 19, no sé por qué, pero todas son Oyo 19. En la vida necesita usted mesas y sillas. Pues entonces, siga la página web mesasillas.es, empece a hacer pedidos, que por cierto, esta mañana veía que ustedes la están siguiendo y han hecho dos pedidos directamente en esa página web. ¿Y por qué sé yo esto? Ahora se lo voy a decir. Y si quieren leer sobre golf, sobre política, con los mejores articulistas de Latinoamérica, de Argentina, de Colombia, y luego yo, que hago lo que puedo, vayan ustedes a soygolfista.com.co. Ahí van a encontrar una revista que se dan de alta en la página web, les llega su mail y van a conseguir divertirse, porque es una página muy divertida que cada vez habla de más cosas. No solo de golf, porque jugadores de golf, lo sabéis, bueno, nosotros no hemos ido a la NASA porque no nos hemos querido, pero si no íbamos también, o sea, sabemos de todo. ¿Y por qué sé yo que la fábrica de mis asillas les va a gustar? Porque hay un sitio que se llama Mi Negocio Web, donde ustedes, si necesitan una página web, una app, por cierto, nos han encargado una app, que se me ha olvidado decir ahora las dos, y si necesitan unas redes virales, pues hay una familia, que son los Puerta Puentes, que van a realizar esa labor por ustedes, y que han llegado, gracias a ustedes, a 250.000 seguidores en redes sociales, con lo cual se nos presupone el valor como la legión, con lo cual debemos ser buenos. Así que contrátenos a ustedes, a nosotros, sus redes, contrátenos sus páginas web, igual que han hecho CampamentoDeFútbol.com, con Isidro de San José, Río Cerezo, Arte Nogal, Fábrica de Mesasillas, Green City, ah, y nosotros mismos, porque llevamos nuestras propias redes. Volvemos ahora mismo, cuídense, y seguimos hablando y charlando de golf profesional, femenino, universitario, pero les aseguro que esta joven, todavía, va a ser una gran profesional, y además tiene un padre que se va a encargar de que haga algo grande, para Argentina, para Italia, y yo creo que también para España, ¿no? Sí, claro, sí. Venga, vale. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo, y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf, que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia, y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo, y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal, que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Aquí estamos, última parte y no por ello menos importante. Dos cositas y me vais a contar más. CM Golf. CM Golf tiene 120 torneos al año. Sin duda es el mayor organizador de torneos de España. Y además, evidentemente junto a Green City, los mejores que hay en España. Y además, Carlos Marín, que es el dueño del tema farmacéutico, otro advenedizo, como nosotros del mundo del golf, hace unos torneos con tanto cariño, con tanto saber hacer, que merece la pena. Merece la pena que vayan a ellos. De lo mejor que van a encontrar en Premios junto a Green City. Y bueno, yo os tengo que contar una cosa, que hay unos chicos que están empezando, que tienen una empresa de coaching, Tores Coach, que lo hacen cuando al golf, que son muy buena gente, a mí me caen muy bien, que se llaman Coaching Golf. Sí, y es que yo tengo una empresa. Y hago, y Mauricio lo sabe, y Sofía lo sabe, hacemos coaching con Aldar Golf, con usted que está deseando hacerlo, que va a disfrutar y va a conseguir sus objetivos. Que no lo quiera hacer jugando al golf, no se preocupe. Lo quiera hacer en el Dublín, se viene aquí con nosotros y lo va a hacer. Lo quiera hacer en el despacho de su oficina, de su empresa, ahí lo hacemos. Que lo quiera hacer en su casa, ahí vamos. Ahí en ese momento cambiamos de nombre para que quede más bonito y no sea Coaching Golf. Y nos llamamos Juego Interior. Y el juego interior que tenemos nosotros, y mi hija me dice que está bien, vale, gracias, nena. Es que nos contéis, bueno, tenemos la última parte, contar todo lo que queráis ahora, de becas, de profesionalismo, de más cosas, que yo creo que tenéis muchas cosas de contar, ¿no? Bueno, pues mira, justo lo que estás hablando acerca de coach, ahora mismo se habla mucho del coaching golf, ¿no? Pero técnicamente que es un coach y que es un profesor de golf, ¿no? Porque a veces al profesor de golf se le llama coach. Siempre, ahora últimamente se llama. Y hay, exacto, hay una tendencia, parece que es como si fuera más importante o está más de moda, pero en realidad son conceptos totalmente diferentes, ¿no? Y a una persona que a lo mejor hace coach, coach en golf, ¿no? Como puede ser tu caso, pues si no eres un maestro no tienes nada que enseñar, ¿no? No, no, son cosas totalmente diferentes. A veces complementarias porque el entrenador o el maestro tiene una formación técnica para mejorar tu juego. Claro. En distintas áreas, el swing, etcétera, pero el coach tiene una labor diferente, ¿no? Que es organizar tu entrenamiento, plantearte, hacerte ver cuáles son tus posibilidades dentro de tus objetivos, indagar acerca de lo que realmente tú quieres a través del golf, cuáles son. Ayudarte a encontrar los impedimentos, encontrar los caminos y las salidas para que puedas alcanzar tus metas, ¿no? Entonces es importante diferenciar lo que es un coach de lo que es un instructor. Y en este sentido, bueno, pues nosotros llevamos un poco de experiencia en esto, más en la parte técnica, en la parte de coach mental. Pero tú lo haces también. Sí, me estoy formando también con... no muy seriamente, pero bueno, pues ampliamente... Todo lo que pilla lo hace en serio. Bueno, simplemente más que nada por dar una respuesta a una necesidad inmediata, ¿no? De un jugador con el que estoy tratando, porque vemos que evidentemente también hay muchos factores limitantes en las mentes y en la persona. Que a veces podemos ayudar totalmente. Y todo siempre un poco basado en la experiencia de Sofía y en su proyecto personal, ¿no? Hemos encontrado pequeñas piedras en el camino hablando, que es como realmente salen las cosas escondidas. Pero te presento una cosa, su peluquero es más importante que tú. Ya, ya, el peluquero va a tener... Señoras, señores, me dijo, no podemos ir porque es que tiene peluquería, Sofía. Dije, demonios, por no decir una cosa mucho más fuerte, la que me espera. Efectivamente, tuvimos que cambiar toda la situación, porque Sofía ha venido a San Antonio y directamente tendría que hablar con su peluquero para cambiar la... Hacer cosas. Esa parte también es importante, es la vida real, ¿eh? Hay que tenerla presente. Madre mía, que parezco una diva ahora. No, no, yo no te veo, y tú lo sabes, además, no te veo como una diva, sino que bueno, estás en San Antonio con una vida distinta, alejada de España, alejada de Madrid, alejada de todo, y tú quieres volver a casa y comer aceite. No se puede ni imaginar cómo come aceite con pan. No se canta, ¡no! En el Dublin House, no va a la cara. En el Dublin House, no va a la cara. Pero todo eso es la parte importante de toda esta historia que estás haciendo. Te estás formando, estás cambiando hábitos, enriqueciéndote con otra cultura y otra manera de ver las cosas, ¿verdad? Sí. Pero los orígenes, que los tienes mucho aquí también, ¿no? Y tu internacional manera de ver la vida por Argentina, por Italia, todo eso te hace una persona cosmopolita que yo creo que ayuda mucho también el tema del golf, ¿verdad, Mauricio? Claro que sí. Sí, yo creo que el hecho de ya en varias ocasiones haber salido de mi zona de confort y haber experimentado la vida desde otra perspectiva, no siento que tenga miedo o que haya una barrera en lo que es la hora de salir fuera. O sea, si el golf me abre las puertas en cualquier parte del mundo, ya sea aquí en España, ya sea en cualquier lado de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos o incluso en Asia, que es la zona que menos he tocado, yo me siento completamente cómoda con la idea de salir fuera mientras sea persiguiendo algo como es el golf, que en realidad ha sido mi vida, que es en realidad mi zona de confort, que va siempre allá donde voy yo. Claro, claro, es que por ahí tienes que ir, ¿no, Mauricio? Totalmente. Bueno, sabemos que el golf profesional a nivel deportivo es, sobre todo para las chicas todavía, porque lo que está mejorando está cambiando, tiene amplias diferencias entre los golf masculinos, se necesita dinero para jugar, hay posibilidades, pero bueno, pues sin el apoyo de un patrocinador o gente que realmente ama el golf, ve proyección a los jugadores o simplemente quieren empatizar con la imagen de un jugador, porque al final el patrocinio siempre puede ser un acuerdo entre partes donde el patrocinador pues apoya al jugador para que sea visible, pero esa visibilidad también es para su empresa, para sus clientes preferenciales, porque al final estás colaborando con un profesional que le va a dar más prestigio a tu marca, le va a dar visibilidad a tu marca, le va a dar un trato diferencial a tu tesoro más importante que son tus clientes. Claro. Entonces, hay muchas opciones, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nosotros, aunque todavía es un poco pronto, estamos encaminando nuestra comunicación, nuestra parte de redes, nuestra formación en la búsqueda también de apoyo para que en el momento que llega, también pueda Sofía valorar cuáles son sus posibilidades, no solamente deportivas, sino también económicas. Así que, bueno, es interesante lo que decía Sofía, que ella está dispuesta a irse donde más le convenga, siempre y cuando, pues, apoye su proyecto, ¿no? ¿Cómo se contacta con vosotros? Bueno, básicamente a través de nuestras redes sociales. A través de las redes sociales, pues, van a ver un poco nuestro día a día, porque Sofía va un poco más ahora, está comunicando más a menudo, pero ve nuestro día a día profesional, ¿no? Pero, como comentábamos hace un momento... Cuenta de Instagram tuya, cuenta de Instagram de ella, que es ahora lo que pica más. Mauricio Ruescasgolf y Sofía Ruescasgolf. Sofía Ruescasgolf. Sí, vamos. Qué poco más que me alegro, ¿no? Sí. Hace muy bien, además. Simple, muy fácil. Página web. La página web la vais a ver en las redes sociales, porque todavía tenemos, estamos armándolo, y todavía no tenemos un dominio claro, así que, pero lo van a encontrar en las... Hay una provisional, que la podéis ver en las redes sociales, y cualquier consulta... Sí, en Instagram. Básicamente en Instagram. Instagram es la mejor forma para comunicar con nosotros. Sí. Y cualquier cosa que tengan, cualquier consulta, pueden hacer a través de Instagram, van a encontrar nuestro contacto, ya sea en el ámbito de las becas, en el ámbito de la formación, en los programas personalizados que llevamos para ayudar a los jugadores a conseguir una beca, y nuestra experiencia, obviamente, también, que es la inquietud de muchos padres, ¿no? En esta... Es que tienen niños, adolescentes, que están a punto de dar ese paso. Y su experiencia, ¿no? Sí, sí. Es importante que tú también vas a participar en todo esto. Sí, claro. En realidad, en realidad yo creo que en ese sentido hemos puesto los dos un poco de... yo de mi experiencia y el de su apoyo, y al final, pues hemos sacado muchísimo, yo creo que nos hemos enriquecido mucho cerca de... o sea, a través de estas experiencias. Yo personalmente, como eres chica, yo estaría con tu experiencia, estoy muy tranquilo de cara a mi hija, ¿eh? Si tuvieras barba y te llamaras Mauricio como tu padre, ahí no estaría, pero siendo Sofía y lo bien que transmites, lo bien que cuentas las cosas y la suerteidad que le das, a mí me es convencido, me quedan unos años todavía, pero cuando llegue el momento voy a hablar con vosotros. ¿Qué os parece? Claro que sí. Pues adelante. Es un trato. Con las puertas abiertas. Esto ha sabido poco, pero volverán. ¿Os parece bien? Nos parece estupendo. Muy bien. Sofía, vas a llegar muy adelante, muy adelante y muy arriba. Muchas gracias, Mariano. Mauricio, yo llego. Y gracias a toda la audiencia que nos sigue, porque yo sé que nos valoran a través de vuestro canal. Nos ha costado, tío, ¿eh? Y lo sabéis. Pero bueno, oye, ahí están. Pero básicamente por tres motivos. Porque la gente que ha venido es un encanto. Gracias. Gracias. Además, muy divertidos y muy buena gente. Y por último, porque me aguantan a mí, no sé por qué. La verdad es que no lo sé, pero ahí estamos, ¿no? Porque es buena gente, es una persona inspiradora, Mariano, porque nosotros hemos... No, ya lo sé, no hace falta quedar bien inspiradora. Y creo que alguna vez te lo he dicho, porque has empezado con muy poco, te has rehecho siempre a tú mismo, creyendo en tu proyecto. Y eso es lo que también nos inspira a nosotros, ¿no? No eres la única persona que nos inspira, porque vemos que las personas que traes son... Que traes a tu programa, al final son personas... Normales. Son personas que tienen una experiencia, algo que aportar, y al final, la suma de muchas experiencias al final nos enriquece a todos. Así que muchísimas gracias y encantado de colaborar contigo en lo que sea. Vamos a tomar agua ahora. Volvemos muy pronto, ellos cuando quieran. Y yo voy a llorar ahora porque me ha emocionado este tío. Cuídense y gracias por todo. Chao, chao. Un saludo. Adiós, adiós. Hola, amigos, muy buenos días. Yo soy Yesir Roldán, desde Guadalajara, España. Y quiero decirles que yo escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deporte, 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf. Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidecol.es O en el teléfono 949-870-170 Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido. Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 O 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar... Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¡Gracias!